Yo me llamo Delis Quesada. ¿Qué viniste aquí a hacer? Yo soy cantante lírica. Lírica. O sea, discrime la ignorancia. Bueno, eso es como lo que le dicen popularmente ópera. Yo soy muy vergonzosa. A mí no me gusta estar en medio de la gente o de que aparecen en medios televisivos. Esta es la cosa más idiota que yo voy a hacer en mi vida. Mi juez favorito es Nashla. Para mí, que a ella le guste mi acto sería extremadamente buena. Yo tenía 16 años y me formé yo sola, empíricamente, con los pocos conocimientos musicales que yo tenía en ese tiempo. Y esa es la razón por la que yo hoy en día me rijo mucho por ahí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás nerviosa? ¿A usted puso nervioso? Me quiero ir para mi casa. Yo lo quiero hasta aquí. Es muy tarde. ¿Cómo es que te quieres ir para tu casa? Es muy tarde. Me echaste para atrás. ¡Ay, santo! Está muy nervioso. No dejes que los nervios te ganen. Ok. ¿Qué tú quieres hacer? A cantar. ¿Y está preparada? Yo creo. Lo importante, no puedes dejar que los nervios te ganen para que puedas hacer tu canción con la mejor interpretación. Ok. Es una sola oportunidad que tú tienes para ver si tú puedes pasar la segunda etapa. Y eso. No tengas miedo. Cuando tú te sientas con Raymond, con Milagro, con Nashla o con Adi, ellos te van a hacer como el proceso más tranquilo. Primero vas a hablar con ellos y después tú vas a pasar a cantar tus canciones. Ok. Sí. ¿Listo? Espero que sí. Bueno. Wow. Hola. Hola. Bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Delis. Ah, Delis. Qué bueno. Dime una cosa. ¿Qué vas a hacer hoy para nosotros? Voy a cantar. Sí. ¿Qué tipo de música haces? Bueno, yo hago arte lírico. ¡Uy! ¡Sí! ¡Wow! En medio de un sistema en el cual la gente busca ser aplaudida y reconocida a través de la música pop, de reggaetón, de otros géneros, ¿cómo es que tú decides hacer una carrera en canto lírico en vez de canto popular? Bueno, el canto lírico no es mi carrera. Yo soy odontóloga. ¡Wow! Ok. Pero yo pienso que hay mucha reticencia con el lírico, pero es porque no se conoce realmente, el público no se le acerca. Y como yo tengo un alma vieja, y soy bastante sensible, pues me incliné por esa parte. ¡Ay, Jesús! Señores, no me hagan sonar sarcástico. Y dime una cosa. En tal caso de que tú ganaras Dominicana Got Talent, ¿qué harías? Yo no creo que yo gane. ¡Oh, oh, oh! ¡Claro que sí que puedes! ¿Y por qué tú dices eso? Es que hay muchas personas buenas. Hay demasiado talento. Bueno, pero si tú eres buena, eres mala o eres regular, vamos a tener la oportunidad de verlo en este mismo momento. Así que, el escenario es tuyo. Buena suerte. ¡Gracias! 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 Mira lo que lograste con el canto lírico Yo creo que si tú tenías un poco de duda De que podrías ganar esta competencia El público dice todo lo contrario Muchas gracias Tienes una voz fantástica y una técnica maravillosa Me gustó muchísimo Vamos a ver qué dicen nuestros compañeros Gracias Nashla Yo estoy conmovida, totalmente conmovida contigo No puedo creer que tú sientas Que no tienes el talento suficiente Para impresionar y llevarte a un gran lugar En esta competencia Yo quiero que te sientas orgullosa de ti Orgullosa de tu talento Y que el país a partir de este momento Está conociendo una nueva artista dominicana Gracias Ve guardando tus instrumentos de odontología Porque tú serás una gran artista Milagros Gracias Bueno, para mí lo que acabo de ver es extraordinario Una joven que llega a un escenario Con todos los nervios de punta Y de repente La primera nota de su canción escogida La transformó en una fiera Sobre el escenario Gracias Y ese don lo tienen los grandes artistas Gracias por tu aporte a la juventud oliva Gracias Tú lo que eres engañosa Sí Hasta yo Que lo que me gusta es La música urbana El merengue y la bachata Y no me ha desayunado hoy Eso contento conmigo El día que tú te escuchó Yo estaré allá de pie aplaudiéndote Me encantó Muchas gracias Perfecto Vamos a votar Comencemos con Nasla Para mí es un absoluto sí Sí Gracias Yo creo que hoy Tenemos un país Diciéndote que sí Gracias Yo también te digo que sí Bien Y yo te doy el cuarto sí Eso te lleva a la próxima rombra La de Dominicanas Ya salen Muchas gracias Gracias Perdón por asustarte ahorita Como te enteraste Y yo estaba asustada Qué bueno que los hermanos Te ganaron Mi amor Te felicito Me pusiste a llorar Mi amor Muchas gracias Ella como que la anda huyendo A la gente Pero yo no sé qué Pero no Qué talento tienes a niña Qué cosa tan impresionante Hola a todos ¿Cómo la están pasando? Nosotros aquí Le estamos pasando Súper chévere Manténganse ahí Y suscríbanse más A nuestro canal de YouTube